Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, pero... Vamos a jugar el mod más terrorífico, Siren Head The Wheeler. Está ahí detrás, Siren Head, y es enorme. ¡Lía! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, me está persiguiendo! ¡Es súper rápido! ¡Lía la marca! ¡No! 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 ¡Ándate! ¡No puedo! ¡Quita! Así que deja un buen like para ayudarme a derrotar a Siren Head, suscríbete al canal y comenta el emoji del altavoz. ¡Gente! Ya hemos vuelto a la isla terrorífica, ¿eh? Y esta vez tengo muchas cosas que deciros, pero lo primero que os quiero enseñar es... Me voy a montar en esta barca. ¿Lía viene? Ah, ya te ha montado. Sí, sí, estoy, estoy. Vale, vale, vale. Lo primero que quiero enseñaros es eso que estáis viendo justo ahí detrás. Sí, esta isla es tan grande que ahora hay hasta ciudades. Y hasta aquí, lo que estáis viendo abajo, no tengo ni idea de lo que es. Lía me ha dicho que pueden ser una vía subterránea. Pueden serlo, no tengo ni idea. Pero bueno, volvemos aquí y rápidamente os voy a enseñar la foto porque esta vez sí que se ve bien y todo el mundo creo que ya va a saber quién es. Así que, si sabes quién es, pues bueno, lo dejas en los comentarios. Es Siren Head. Sí, todo el mundo lo conoce, pero no es el Siren Head normal. Toma, Lía, para que lo veas. Es el Siren Head D-Wheeler y no sabemos cómo actúa, por lo que esta aventura, como siempre, va a ser muy complicada. Además, que este puede ser el D-Wheeler. No, 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 no. Puede ser no, gente. Va a ser el D-Wheeler más grande al que nos hemos enfrentado hasta ahora. Porque claro, no sé... Parece una farola, pocha. A ver, Lía, todos aquí sabemos cómo es Siren Head. Yo estoy aquí recogiendo madera, como siempre. Y, bueno, como estaba diciendo, Siren Head es enorme, chicos. No sabemos con qué D-Wheeler nos enfrentaremos en el futuro. Pero, para ir bien preparados, mesita de crafteo, palitroques indispensables para cualquier aventura. Ya que sin los árboles no podríamos hacer nada. Y piquito de madera, como siempre. Esta vez, como estáis viendo, tengo cámara. Y, por si acaso me encuentro en apuro o vemos cualquier cosa y estoy a punto de morir por culpa de la cámara, me la guardaré en el inventario. Pero, bien, aquí hay un poco de roca. ¿Tú sabes que es lo bueno de que sea tan grande? ¿Qué? Que lo vas a venir. Sí, ya. A ver, eso es lo bueno. Y me da roca. Aparece, esa roca no te sirve. ¿Que no, Lía? Bueno, sí, tal vez. ¿Que no? Ahora lo veremos. Piquito de piedra, Lía. ¿Cómo que no me iba a servir, Lía? ¿Cómo que no me iba a servir? Mírala. Se ha ido rápidamente a picar. A ver. Como sabemos, estamos en un bosque. Y voy a dejar Lía que pica. Es súper rápido, ¿vale? Ese. Ese es el... Ese sonido no es de ningún Dewiller que hayamos visto hasta ahora. Y nos montamos rumbo a esta ciudad. Nos alejamos de ahí, que seguramente estaría el Godman, como siempre, siendo muy pesado. Y nos vamos a adentrar... Al Godman siempre le digo Fromman, no sé por qué. Lía. Son cosas muy diferentes. Ya lo sé, pero siempre me confundo. Vale. Subamos por aquí. Y con toda la tranquilidad yo me voy a dedicar a romper esta roca musgosa para hacerme el hacha. Un escudo. Posiblemente me va a venir genial. Que ya sabemos que lo... Que un counter muy bueno de los Dewillers es hacerte un escudito. Es más, antes de hacerme el hacha me voy a hacer el escudo. Así que vamos a crear... Creo que renta entrar en la isla, en la ciudad. Madera cruda y escudito. De momento. Perfecto. Dime, Lía. Que si renta entrar a la ciudad. No es que rente, Lía. Es lo que tenemos que hacer. Ya no le tenemos miedo a los Dewillers. A no ser que nos enfrentemos al Apolion como el capítulo anterior. Que literalmente cuando poseía a un aldeano. Era casi... No, no era casi. Era inmortal. Aunque bueno. Muchos de ustedes. Que para que veáis que os leo gente siempre. Me dijisteis que probara a golpearle justo en la parte donde está abierta su cabeza. Así que si me vuelvo a encontrar con un aldeano en este vídeo. Infectado por el Apolion. Intentaré hacer lo que... Lo que me habéis dicho. Que me quiero hacer una chita. Ahora sí. Llegamos. ¿Qué es lo bueno de estar en la ciudad? Gente, bueno, que son ciudades abandonadas. Como estáis viendo. En la isla terrorífica, pues... Apenas hay cosas. De hecho, hasta dentro de los edificios está... Eh... Todo... Está abandonado. ¡Un cofre! ¿Y zombi? ¡Epa! Bueno, zombi no me la veo. ¿Y yo qué quería entrar? ¿Yo qué quería entrar legal? ¡Eh! ¡Túnica de cuero! Bueno, algo, algo. Y comida, apache. Y comida. Sí, sí, sí. Me la quedo, me la quedo. No está... Una zanahoria. No está tan mal, eh. Con espina uno. Bueno, bueno, bueno. He dicho yo que esta... Que estas ciudades estaban abandonadas. Pero bueno, sus cositas todavía tienen, eh, gente. Con el poco, eh, triguito que tenemos, nos vamos a crear palitpán. Iba a decir palitroque, chico. Palitpán. Palitpán. Palitpán, sí, Lía. A seguir investigando esta ciudad. ¡Eh! En mi cara. En mi cara. Adiós, Lía. ¡Apache! Es broma. Bueno, mira. No me he hecho horno. No tengo que gastar piedra. Me lo quedo ya directamente. Genial. Mesita de crafteo. Y, eh... ¿Ustedes diríais de bajar ahí abajo, gente? Sin antorchas. Arriba no hay nada. Sin antorchas, no. Lo que quiero encontrar es carbón. Aquí hay un cofre. ¿Dónde, Lía? Suena... ¡Carbón, carbón, carbón! ¡Uy! ¡Carboncito! Una etiqueta. Si acaso de mí entra palitroque, antorchita y... Bien, ya tenemos esto. Vamos a comer un poco. Y, madre mía, esta ciudad perdida es enorme. Chicos, se ha hecho de noche. Suena. Escuché esa... ¿Lía? ¿Esos pasos? Sí, sí, sí. Hemos escuchado unos pasos... Pero unos pasos que no son pacaños, precisamente. No son pasos de ratita. Pero yo no puedo estar en cualquier esquina, o sea. ¿Me acaché? ¿Lo sientes? ¡Está arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lía! ¡Corre! ¡Corre! ¿What? ¡Lía! ¡Corre! ¡Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí! ¡Estoy yendo! ¡No, no, no! ¡Que vienes, que vienes! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Lía, lía! ¡Escóndete aquí! ¡No sé si vale, escóndete! ¡Sí, sí, sí! ¡El esqueleto! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Déjame! ¡Te crees, crees! ¡Apache, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, igualmente, corre! ¡Yo me he ido, corre! ¡Vale! ¡Corre, huye! ¡Vale! ¡Me voy a esconder! ¿Cómo? Los pasos creo que ya han desaparecido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok, yo estoy comiendo, Lía. He visto que ha saltado del edificio entero. Ha pasado por el otro lado. Ha aparecido. No, sí, sí. No, me he flipado. Es enorme. Enorme. Creo que ya se ha ido. Ven para acá. Ven para acá. Que me estaba... Bueno. Estando muchísimo. ¡Me persigue un creeper! Tenemos que encontrar... ¿Puede ser aquel? ¡Me estoy detrás tuya! ¿Cómo detrás? ¡Ah, eh! Porque me persigue un creeper... De estos... Raros. Sí, sí, sí. Va a ser lo mejor. Literalmente. Va a ser lo mejor. Aquí me quedo. Por aquí no viene nada. Bloquecito de tierra. Y... Ya está. Aquí nos vamos a quedar por esta noche. Chicos, a pesar de que estamos aquí muy oscuros... Creo que ya es de día. Voy a romper todo esto para llevarme... ¿Qué? Ya han roto por nosotros. ¡Oh! De verdad. El creeper está campeando. Menos mal que me he protegido súper rápido. Pero, por favor, que hay este ataque constante. Yo pensaba que en esta ciudad lo íbamos a tener mucho más fácil. Pero estoy viendo... Estoy viendo que no, eh. Que en verdad dentro del edificio lo pasamos muy mal con todos los mobs que hay. Y eso que todavía no ha aparecido ningún de Wheeler. No ha aparecido ninguno. Y ha aparecido el pedazo. O sea, sí. Sé que ha aparecido el Siren Head de Wheeler. Que es enorme. Pero me refiero que al menos los otros no han dado tregua. Necesitamos encontrar comida. Y buscar la manera de acabar con Siren Head. ¿Cómo podemos encontrar la manera de acabar con Siren Head? Bueno, yo pienso que lo único que puede acabar con él van a ser armas de fuego. Porque, dado a su gran tamaño, no me voy a pegarme contra él con una espada, un hacha, por más que sea de diamante, incluso de nederita. No me pegaría con él por nada de eso. Aquí hay algo interesante, Lía. Un poco rara. Sí. Y yo creo que va a ser hora de... Está como bajo tierra. Ni nada extraño. ¿Hola? ¡Wow! Ve, aquí hay para abajo. ¡Oh, no! Esto tiene bala pinta. Venga, está en tierra. Vale, Lía, lo malo es que no tengo apenas nada de comida. Bueno, zanahorias con las que me estoy alimentando. A ver, está enterrada, ¿no? Creo que no va a haber nada. Vale, a ver, por ahí hemos roto bastante y no hemos encontrado nada. Pero es que me extraña que solo que tiene librería y cuatro cosas más. Pero tendrá a lo mejor una zona como... Lía, Lía. ¿Lo escucha? ¡Oh! Es eso... Ni dos familias. ¿What? Pero tienes más cosas enterradas. Lía, necesito que rompamos todo lo de atrás. Necesito comprobar la teoría de los suscriptores. Por favor, ¿eh? ¿Esto? Bien. Vamos a ver. Los suscriptores me han dicho que aquí, justo donde se le ve la cara, hay que golpearle. Para acabar con él. Y... Ya estáis viendo que... Eso no funciona, ¿eh? ¿What? No funciona, chicos. Pero ahí se me ha un código de barro. Lía. No funciona. Chicos, este Dewiller, el Apolion Dewiller, cuando infecta a un aldeano, es totalmente inmortal. Ya estáis viendo que ni sirve golpearle justo ahí detrás. No hay nada que le haga daño. No le podemos empujar. Está totalmente inamovible. Así que, sintiéndolo mucho, yo me voy de aquí. Y no quiero enfrentarme a su transformación porque es causa de que podamos morir. ¡Oh! ¡Vaya! Vaya, genial. Nos viene en perfecto un huertecito de vallas. Porque es que no tenía nada de comida y necesitaba. Además, meternos en el bosque, chicos, nos va a ayudar a, bueno, a encontrar algo de comida. Aparte... Lía, por favor. Bueno, ¿tienes la barca? Sí. Perfecto. Pues colócala porque nuestro siguiente objetivo va a ser ir al portal ese medio destruido. Y vamos a ver si en el cofre, que espero que haya... Sí, hay cofre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dónde lo has visto? Ahí, en morado. ¿Este? Ah, sí, sí, sí. No lo había visto. Bien. Decisión, pero decisión. Vale. Por ahí se está cayendo algo. Y yo aquí no he estado talando, ¿eh? Ahí hay un barco. Me interesa ir a ese barco. Pero lo haremos mañana. Vamos a sobrevivir a la noche. Gente, está ahí detrás. Siren Head. ¡Wow! Los pasos se escuchan hasta desde aquí. Y es... Enorme. Ahí. A ver, a ver. Perfecto. Esta sí que sí. Esta, tal vez no. Pero esta gente... Ya que lo veo. Le hemos pillado toda la carucha. Se ha quedado un poquito de lujo. Te va a dar un zombie por atrás, dos zombies. Corre. ¡Lía! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Corre! 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 ¡Me está persiguiendo! ¡Es súper rápido! ¡Lía la barca! ¡No! 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 ¡Quita! 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 ¡Corre! ¡Va allí! ¡Va allí! ¡Lía! ¡Vete! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No me lo creo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cojo! ¿Cómo más? Rata, ratón de campo Ratón de campo, persigueme todo lo que quieras Lía, es que cuando estaba persiguiéndome El Siren Head De repente apareció el Apolion Y sabes que cuando el Apolion te mira y te señala Te obliga a quedarte quieto Ahí también me ha pasado Es que me ha dejado quieta, pero claro, me ha dejado quieta ya montada No podía avanzar Y tenía que me pillar el Siren Head Pero no, madre mía, no sé cómo he podido salvarme de eso otra vez Uff, chicas Ahora sí que sí La noche la vamos a pasar literalmente Aquí, en una barca Y en mitad del océano Ok, los pasos se siguen escuchando Pero, pero No está por aquí Chicos, como os dije Vamos a explorar El barco este Todavía no ha aparecido nuestro queridísimo amigo Gottman y la verdad que Se lo agradezco Pero ha aparecido el Apolion en el peor Momento, se compenetran los D-Wheeler Para intentar matarme Y esa ha estado muy cerca Vale Cofrecito y hierro Estupendísimo Tengo carteles que no me van a servir de nada Frasco con experiencia Lapis lazuli Enveralda Por si acaso Y un oro que tampoco lo quiero mucho Vale Este primer cofre La me ha encontrado Y siempre suele haber otro por ahí ¿No, Lía? Sí, hay uno ¿Y lo has visto ya? Sí A ver Sí Y no he cogido nada De lo que tenía Ni el carbón Ni la zanahoria Me voy a ahogar ¿Qué ocupa mirando las fotos que he hecho? Lía Te lo estoy diciendo Esa cámara no Esa cámara nos va a matar algún día Se acabó Ahí Húndete en el agua No quiero ver nada Pero mira Esta no está mal Mira esta foto Me da igual Esa cámara Esa cámara nos va a matar algún día La mía es mejor Es que Toma Para ti, Lía Lía la fotógrafa Para ti Toda la Para ti Toda la Toda la foto No quiero nada Y bueno Antes de nada Voy a utilizar Es que es muy poco hierro Podría crearme parte de armadura Pero creo que Voy a preferir Hacerme palitroque Y mejorar mucho más Mis herramientas Piquito De Hierro Y achita De hierro También Se escucha Súper Cerca Al Siren Head De Wheeler Pero No le vemos Y aquí Hemos encontrado Oveginis Y También También estoy Escuchando Los pasos Del Siren Head Pero es que No lo encuentro Por ningún lado Así que Bueno Supongamos A ver Que nombre le has puesto Lía El pata El pata Eh Vaca También Esto equivale A más comida Hombre Esto equivale A Ovejas Comidita Y lana Para las camas Ven acá Señora vaca Ven acá Señora vaca No me lleve No me lleve Usted a las cuevas Donde Puede haber El godman Y diferentes Peligros Más ¿Qué pasa Más vaca Es hora De darle Por fin Uso Al horno Vamos a poner Todo Este Carbón Y vamos a hacer Los filetes Voy a poner aquí La mesa de crafteo Y me voy a crear Una camichuela Para dormir Por las noches Cueva Con agua Eh Uy Mi instinto De mapache Olfateador Y minero Me decía Que tenía que Entrar En esta Cueva Carbón Y el hierro Y el cabrón Abajo Si 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 Y Nah Que troleba este Solo uno Solo uno De hierro Vale a ver Eh Que cosas Estoy viendo A ver El zinc Este zinc Chicos Me habéis dicho Que lo Eh Investigue Investigándolo Y ustedes también Me habéis dicho En comentarios Que solo sirve Para un mod Que hay aquí Así que No nos interesa En nada El zinc Solo hemos encontrado Hasta que Solo hemos encontrado Uno de hierro Pero bueno Está bien Mejor Mejor que nada Pues lo es Vale Lía Tú tienes Más cosas Que cocinar Si Pero Ya 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 Bueno He puesto uno de hierro Que se va a fundir Se va a fundir Nada A ver Si pones chuletitas Eso es lo que te iba a decir Digo Si pones chuletitas de cordero Yo también tengo Este es el patas No lo sé No lo sé dónde está Pero es nada Que se fundan Estas chuletitas Se cocinen la La comida Nos vamos de aquí Gente Se me ha ocurrido Un nuevo plan Y Si Efectivamente Allí está Siren Head The Wheeler Lo podemos ver ahí Muy pero que Muy bien No quiero mirarlo Hemos pensado En un plan B Igual va a ser el plan B Nos vamos a Meter En las cuevas Porque como estáis viendo Ese bicho es enorme Y Me voy a meter aquí ¿Para qué? Para buscar rápidamente Diamantes Y estoy aquí picando ¿Sabéis? Ya es roca A ver Lía Vamos a crear Dos huecos ¿Vale? Y yo me voy por uno Ahí ya está Y tú te vas por otro Explorando aquí Pero mira Pero si tenía Lía más cerca ¿Por qué a mí? Pero y este odio En este Pero que en este capítulo ¿Qué pasa? Me están odiando todos Madre mía Si es que de verdad Bueno A ver ¿Dónde tengo la antorcha? Que creo que ni tengo ya Lía Yo tengo todavía ¿Me da una poquita? Eh Sí Es que literalmente Ah sí Que tenía Tenía ni me Madre mía Estoy Estoy ya loco Eh Diamantito Por fin Diamantito Ven aquí Ven conmigo Y por favor No quiero que sea ahí Termita Un Uy Cuánto diamante hay aquí ¿No? Por aquí no habrá un Dewealer ¿No? Va Dewealer Sí Pues por si acaso Esa es la última Inorbrección En tu la cara Ya Lía No me lo recuerda Vale Estaba diciendo Y es que Pienso Que las termitas De diamante Solo pueden aparecer Cuando es una mena De diamante Pero una mena De diamante Normal En piedra ¿Vale? No en No en pizarra profunda Rocosa Ahí va Aquí había otro También Esto aquí Vamos a picarlo Todo Si os estáis dando cuenta De momento Todo me están saliendo Diamantes Es decir Que significa Que no hay ninguna No hay ninguna termita Por aquí Rara Molestando Ni nada Por el estilo Tampoco hay ningún Dewealer ¿Verdad? Por favor Dile que no No quiero No quiero problemas Con ningún Te estoy cubriendo La espalda Igualmente Mira ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Este sería el perfecto Diamante Que siempre se me pasaría Este sería el típico Diamante Que me diríais Mapache Te has saltado Ese diamante En el minuto Tal Y yo diría Vaya Si es que Algunas veces En vez de ser un mapache Soy un Eh Tupo No vamos Ni tan Ni tan mal Vale Pues vámonos ya De esta zona Porque ahí Solo hay Lava Así que Lía Vámonos Para allá Y Mira Vale No le pegues No le pegues Todavía No le pegues Todavía Le aguanto Le aguanto Le aguanto Le aguanto Ratoncito de campo Ya tardaba en aparecer Eh Godman En este capítulo Ya Hasta los suscriptores Te echaban ya de menos Te echaban de menos Lía Lía Se me va a romper Ya mismo Golpeale 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 Lía Lía Digo que no te escucho Nada Cuando él grita Wow Pues menos mal Que le has pegado Porque se me estaba acabando Ya el escudo Y te veía ahí Sin pegarle Literalmente ¿De dónde apareció El ratón de campo? Desde arriba O sea Me estaba mirando Desde arriba Acaba picado Tu diamantito Y te decía Mira así Pica pica Sí pero Pero que arriba No hay nada Para que Sí Estaba trepando en las paredes Ahora también El Spiderman Pon ¿Qué tiene? Espada de nederita Ay Creo que era de piedra ¿No? Madre mía ¿Y por qué esto está? Pero esto es buenísimo Si esto es mejor Que el diamante Tenemos 15 diamantes Estamos explorando Por aquí Yo no tengo Antorcha Así que Lía se va a encargar De las antorchas Y estoy viendo Muy diamante Cuidado Cuidado Aperda Aperda Coloca por ahí Una antorchita Lía Vigila la espalda Que al Godman Le gusta aparecer Del techo ¿Eh? Y no me fío De él ¿Hay más? ¿Hay más? Dime que hay más Dime que hay más Dime que hay más Sí Una más Y dime que detrás De esa ¿Qué? Hay visita ¿Qué? ¿El Godman otra vez? ¿El pesado? No, no, no Otro ¿Dónde? No, perdón No, hombre Mira que hemos jugado 800 veces Pues se me ha olvidado El nombre de todos Lía tiene problemas De memoria ¿Quién? Es uno largo Es que mi escudo No va a aguantar ¿Eh? Ese Lía como le pegue Se va a fijar en mí ¿Eh? Está bien Le pego yo ¿Se fija en mí? Mi escudo Ah Lía ¿Te acaba de empujar? Sí Oye Oye Dale, dale Que no puedo Dale Que no le doy Pégale tú Lía ¿Pero qué ha pasado? Dios mío Pero que por Te digo que le estaba golpeando Y por un momento No podía darle Perfecto Yo tengo hierro ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? No, no Ya tengo yo también Ponme un horno Lía Ya lo puse Le pongo carbón también Vale Le colocas carbón Y pongo esto A ver Vamos a crearnos Palitroques Que no tengo Pum Perfecto Y vamos a dejar ya la estructura ahí hecha Madera cruda Esto lo quitamos Y vamos a uno Y me voy a crear un nuevo escudito Chicos De hierro Porque es que este Literalmente No me está Sirviendo De mucha ayuda A ver La foto que ha hecho La foto que ha hecho Lía Yo mirando al Siren Head Buena foto Lía Buena foto Vale A ver Me voy a crear la botita Y me voy a crear también Un casquito ¿Por qué? Pues bueno Porque Estos pantalones tienen protección contra el fuego Pero realmente Protección contra el fuego ¿Para qué? Así que nada Nos vamos a hacer también Unos pantaloncitos De diamante Y esto Es hasta mejor Es hasta mejor Que el diamante Lo único que pasa Que está un poco Gastado Pero bueno Hasta que se me gaste Y me han sobrado Tres diamantes Que Los voy a usar Para Crearme un hacha Y como vamos a seguir Buscando Muchos más diamantes Pues no hay problema Lía Necesito tu ayuda Porque aquí hay mucho Estoy yendo mucho hueco ¿Dónde estás? No sé Aquí Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un congrejo Un congrejo Y hierro Y hierro arriba Así que no me hierro ¿Y esto? ¿Qué son? Tortugas Esto es una tortuga De hierro Lía ¿Qué? Ya Pero que Vale ¿Le estás picando a la tortuga? Creo que ¿Qué ha quedado a hierro? Lía Solo tenías que picar a la tortuguita Yo pensé que era pegada Mira Si hace así Le quita a la tortuga Y te da lo que tenga en la espalda Ha dado esto Ha dado esto Mira Esto no te lo ha dado la tortuga Esto te lo ha dado el El Te lo ha dado el zombie ese Más diamante por aquí No Perfecto Todo este diamante que estoy picando En vez Sí, sí, sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dame esa Esa parte de armadura Esqueleto Ven aquí Ven aquí Pelea en la luz Pelea en la luz Dame esa Dame esa armadura Sí ¿Qué me has dado? ¿Qué son? ¿What? ¿Qué es? No lo sé Qué guapo Hay otro allí Hay otro Ese tiene diamante No, no, no No, no, no Eh, cuidado Que te va un creeper 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 Por detrás Ven Lía Usted me da miedo Tú no tienes pico de De hierro Para que me ayudara A picar el ¡Ah! No, 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 no No le pegué No le pegué No le pegué Espérate Estoy bien, estoy bien Estoy bien Ahora mismo Tengo escudo Tengo bastante Tengo bastante buena Armadura Me ha quitado solo un corazón Por la espaldita El ratón de campo Mira, mira No le pegué No le pegué ¿Qué has dicho, Lía? ¿Qué has dicho? Que tengo fotos Eh, chicas A lo que se dedica Lía Pero que tengo fotos De antes Claro Lía, pásame Mira Es que va sin armadura Va sin nada Va con un escudo Y le da igual todo Claro, como siempre Va a atacar a mí Venga, dame Te voy a empezar haciendo Te voy a empezar haciendo cositas Esto y esto Toma Es que te ríes, Lía No, ya Me estoy dando cuenta Desde luego En este capítulo Lo único que te está importando Es tu cámara No, iba Iba sin armadura Mira Mira qué foto, tío A ver No, esta sí está bien Esta sí está bien No me he dado cuenta Toma Un Un ¿Dónde este? Una poción Que no lo quiero Es una poción de salud, Lía No ¿Que sí? Qué bueno Bueno, gente Por fin hemos salido de las cuevas Estaba ya Harto de esas cuevas Hemos conseguido varios diamantes Y le voy a crear Justo aquí La armadura Full diamante A Lía ¿Qué te queda, Lía? El pecho Y los pantalones Vale, perfecto Toma Y toma Estamos, chicos Justo En las vías subterráneas Esas que Que dije Pues aquí estamos Y tengo cuatro diamantes más Me necesitas de crafteo Me necesitas de crafteo Y al final Chicos Me voy Sí, lo he visto Eso es Godman Truco Sí, sí Vale Por favor Godman Mira Yo me voy a crear aquí Lo que me tengo que crear Vale Que va a ser la madera cruda Y voy a utilizar Mis últimos cuatro diamantes En un escudito El mío Te lo voy a dar a Tilia Por si acaso lo quieres Y ahora Con La tranquilidad del mundo Recogeré Mi mesa de crafteo Y me iré En verdad tenemos que ir para allá Perdidos en los túneles Y ¡ROM! ¡Papá, Laché! ¿Eh? ¿Eh? Tuvo miedo Solucionado Vamos ¡TUVE FE! Bien, chicos Estamos escuchando los pasos Pero tenemos que encontrar Las armas Para derrotar Al Siren ¡Papá, Laché! ¿Qué? ¡Corre! ¿Lía? ¡What! ¡No, no, no! ¿Ok? Eh, saquea Está como escalando Está Es una cosa rara ¿Qué sí? Sí, escala Y Vale Corre, corre, corre Mira, mira ¿Ves? Es que rompe todo Sí, pero la La palla de santo y piedra Como que ¿Mapache? ¡What! ¡Corre! ¡What! ¡Oh! Corre 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 Ok He podido aguantar Gracias a esta armadura Y el escudo He podido aguantar Oh Gracias a esta armadura Y el escudo He podido aguantar Corre, corre Ya, ya, ya Ya no viene a por mí ¿Eh, Lía? No, no, ya, ya Vale, se ha quedado ahí Va, va, va Por ti, va por ti Sí Eh, no No, no, no No va por mí ¿O sí? No No, no, no Está volviendo Está volviendo al bosque ¿Cómo va? Qué mal va, eh Y Estoy contigo Wow Se la ha estado esquivando Lía, eh He podido resistir los ataques He podido resistir los ataques De Siren Head Pero el escudo De dos golpes Me lo ha dejado Prácticamente por la mitad Eh Esto es como una especie De cárcel Hola Steve, ¿eres tú? Hay un guardia Vigilando a la persona Mira la cara Parece de un creeper Eh Abri la boca En tu cara Que estaba justo ahí ¡Ah! ¿Me paché? ¡Muera! ¡Ratón! ¡Ah! Lía, 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 lía No le peguen No le peguen No le peguen ¡Ah! ¡Wow! Bueno Ahora sí podemos No, no hay nada Cofre Abajo no hay nada Aquí hay la bendición De las bendiciones, Lía ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora el Siren Head? Que ahora sí que quiero hablar Con él un poquito ¡Míralo! ¡Míralo el rata! ¿Tiene a Lía al lado? ¿Tiene a Lía al lado? Y viene a por mí Mira, mira, mira Ese, mira ese Mira Bueno Ese Ese es Bobo Ese es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bobo? ¿Qué pasa, Bobo? ¿Se te complica subir una escalera? ¿Necesitas ver un vídeo en YouTube De cómo subir una escalera? Luego tendrás que verte Luego tendrás que verte El de cómo bajar Porque si no Gente Siren Head Corre, corre, corre Corre, corre Aquí la va Claro, es que el ratón de campo sabe escalar El ratón De campo ¿A por quién va? ¿A qué está atacando? ¿Qué está machacando? ¿Pero qué está machacando? Le doy ¿Me disparas? Sí, sí, sí Le doy Te ayudo, no, vete Venga Vale, viene a por mí Le disparo, le disparo Cúbrete No Cúbrete Ya, ya Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo Cuidado Me estoy protegiendo Todo lo que puedo, lía No tengo escudo No tengo escudo Sí, sí, sí Estoy utilizando Estoy utilizando Toda mi artillería No subirá, ¿no? Me voy, me voy, me voy Ha subido Hombre Creo que se ha quedado a mitad de subir Vale, tengo una idea, tengo una idea No sé de dónde viene Me voy a subir mucho más alto que él Estoy disparando desde aquí Míralo, míralo Vale, aquí no llega Bien, recargo Lía, ¿le está inflando a tiro? Eh, me escondí un poquito Pero sí, ahora Ahora salgo Dale, va Le doy este Recargo Cuidado Venga, venga, venga Lía Tienes que subir más alto Tienes que subir más alto ¿Es lo que estoy haciendo? Pero Vale Menos mal Antiguamente Lía Te habría tirado con eso Madre mía Pero es que resiste un montón Yo no pensaba que resistiría tanto Y es que Yo no sé tú, Lía Pero Eh ¿Qué? Por fin Por fin Por fin Me tiró el agua ¿Qué agua? ¡Oh! ¡Ya te dro! Anda, que ahí hay agua Yo no tengo Gente, hemos conseguido acabar con el Siren Head Después de una batalla muy, pero que muy dura Necesitamos armas de fuego para acabar con él Así que si has llegado hasta aquí Comenta Siren Head Deja un buen like al vídeo Suscríbete al canal Y no te olvides de ver el vídeo De... ¡Déjame! ¡No! ¡Corre! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Corre! Y no te olvides de ver el vídeo Que te está apareciendo en pantalla En el que Lía se convierte en un cuervo Y va liándola por toda la ciudad Con sus amigos cuervos ¡Cuérvete! Suscríbete